¿Por qué está el meme de que Doom se puede instalar hasta en el marcapazos de tu tío? ¿Qué es lo que hace tan bueno este juego como para instalarse en cualquier lugar? Y no parezca que esta cosa haga esfuerzo Así que, si quieres ver desde ¿Por qué no hay más juegos instalándose en una cafetera? Hasta Ver dónde llegó el límite de Doom Jugándolo en bacterias intestinales Quédate a ver Doom En Cualquier lugar Para saber cómo empezó todo este meme de Doom Tenemos que ver cómo fue creado Todo empieza por lo bien optimizado que está el juego Aunque no lo creas Aún para su época Doom era una de las cosas más increíbles de la optimización Para hacerte una idea Las computadoras en esos tiempos No podían correr juegos que salieran en consolas Como de Nintendo O hasta las de Sega Y casi siempre los juegos estaban separados por juegos de consola Y juegos de PC Tuvo su mal momento las computadoras Porque estaban en su auge Los juegos de plataforma Y como estos juegos Estaban diseñados para todas las consolas Los de PC Pues no podrían jugar estos Así que un wey Bien salido del basurero más cercano de tu esquina Saldría a proponer El Doom Este wey Llamado John Carmack Se estaba haciendo de renombre En la creación de videojuegos Por dar soluciones De optimización Para que las computadoras de ese entonces Pudieran correr juegos Que ya vimos que era imposible Por estas fechas Doom Quedaría hecho por ahí De los años 93 Saldría curiosamente Para la PC Y esto Era Muy raro Y bueno Ya saben lo que pasa al final Terminarían con todos Instalando Doom En sus computadoras También a esta receta Le ayudaría Que este juego Tenía una versión gratuita Entonces Casi siempre Si tenías una computadora Era probable Que tuvieras Doom Sin que lo supieras Obvio La fama de este juego Se hizo global Y obvio Las consolas Querían su cachito de pastel Y se portió Doom Para todas estas consolas De la actualidad Y así Nació el meme De que Doom Estaba En todos lados Cosa Que el creador Quería ser totalmente canon Entonces Lanzó el código Fuente del juego Para que hicieran Con él Lo que quisieran Y pues Se notaba Era obvio Lo que quería Que instalaran Doom En todos lados John No se notaba Que fuera un vato Muy serio Entonces Quería llegar A la máxima cantidad De gente Con su juego Antes De conseguir Todo el dinero Que pudiera exprimirle Veamos Entonces ¿Por qué este juego Llegó a tantos sitios En donde Ni siquiera Le habían hablado? Este meme No encuentro Cual fue el primer lugar Raro En el cual lo instalaron Pero Tiene toda la pinta Que fue en una calculadora Ya que Era lo más cercano A una computadora Chiquita Sin pasar Por los teléfonos En la actualidad Conforme pasaron los años Las computadoras Y los avances Tecnológicos Nos fueron dando Las herramientas Para así Tener más potencia En un lugar menor No solo eso Sino que también Mejoraron los sistemas En cuanto a procesos En computadoras Y con ello Todo lo que use código Así que Llegó el punto En donde una calculadora O una prueba de embarazo Tuvieron la misma potencia De una computadora De hace 30 años Y pues En la actualidad Casi todo tiene un sistema O algo de software Por muy pequeño que sea Entonces La teoría infalible de Doom Si un objeto Tiene algún tipo de pantalla Se le puede Instalar Doom Aunque no siempre Se respeta esta regla Ya que Alguien pudo instalar Doom En el blog De notas de Windows Que este tipo de casos Si me quedó Un poco baboso Porque no entiendo Muy bien Cómo se puede instalar Doom ahí Pero también Están los más Chistosones Que es jugar Doom Dentro de Minecraft O jugar Doom Dentro de Doom Si tú tienes Curiosidad De cómo lograron Todo esto Te voy a explicar Cómo puedes instalar Este juego En cualquier parte Tomas el código fuente Que con solo buscar En Google Lo encuentras Copias cada archivo De estos que están El lenguaje que utiliza Este código Es C plus O solo C No sabría cuál decirles Aunque paréntesis Si quieres instalarlo En cualquier parte O cualquier objeto Que usen Un mínimo de código Casi siempre El lenguaje que usan Ese Pero si no Agarras este código Y lo pegas en chat GPT Y le dices Que te traduzca Este código Al lenguaje Que use el objeto raro En el que tratas De instalarlo Por ejemplo La prueba de embarazo Vamos a decir Que está en Python Compilas todos estos datos En un ejecutable Que pueda correr El sistema operativo De la prueba de embarazo Supongo que tendrás Que modificar El sistema operativo De la prueba Para que así Pueda correr Un programa diferente Al que tiene de prueba Y ya estaría De manera muy Pero muy Simplificada Porque lo más seguro Es que este hombre Tuvo que modificar Muchísimo El código base Para moverle A los gráficos Del Doom También Optimizar este juego Aún más Para que pesara Lo mínimo Este archivo Al momento de Compilarlo En fin Pues suena más fácil De lo que parece Pero Alguien experimentado Considero que es Buen ejercicio Para practicar La optimización De datos Ahora Del otro lado De la moneda Ya no es tan raro Encontrar Estos porteos Del juego Ya hechos Por eso Hay tantos videos De gente jugando Doom En calculadoras O relojes Ya que Solo se necesita Un cable USB Y como si se tratara De un FK En el celular Lo instalas En cualquiera De estos dispositivos Ahora También hay cosas Que podemos tomar en cuenta Para no excitarnos Cada vez que escuchamos Que Doom Es instalado En una nueva cosa rara Es que No sea una partida En vivo O que el juego No esté corriendo Sino que a veces Esto es un video Y lo único programable Es los píxeles Para encenderse O apagarse El ejemplo perfecto De lo que estoy hablando Es el de las bacterias intestinales Anunciaron con bombo Y platillo Que Doom Se instaló acá Pero No fue real Del todo Ya que estas bacterias Solo se encienden Y se apagan Para recrear Frames de una partida De Doom Ahora si Sigue teniendo mérito Creo que Los culpables acá Fueron los que Hypearon la idea Y no la misma creadora Así que Cada vez que veas Un video de Doom Instalado En alguna cosa rara Solo pon atención Si realmente Es el juego O Solo es un video Del juego Y la duda final Acá es que ¿Por qué no hacemos esto Con más juegos? Con el Mario Bros Estaría bien Siendo uno de los mejores Juegos de antes O el mismísimo Tetris original Esto Se debe en su mayoría Por el código fuente De los juegos Ya que El código de Doom Fue publicado Por los mismísimos Desarrolladores Y así Portearlo a cualquier Lugar O lenguaje De computación Y estos juegos Pues tendríamos que Hacerlos desde cero Y tampoco es tan difícil Pero la diferencia De esto Es que John Carmack Era un genio De la optimización Y de los gráficos En los juegos Para que te hagas Una idea De como Doom Y los siguientes juegos Que hizo En esta generación Estaban a otro nivel Es como si sacaran Un juego Del nivel gráfico De Cyberpunk Mañana Y revisaras Sus requisitos mínimos Y casualmente Tu computadora De hace 10 años Lo puede correr Y no tirando Jalones Y porquerías malas Sino con unos 30 FPS estables Y para el dato Que voy a soltar ahora Me da flojera Investigar Porque son las 2 de la mañana Pero Por lo que recuerdo Doom Fue el primero O uno de los primeros Juegos shooters Y proponiendo Un falso 3D Entonces Tiene gracia Que este juego Que revolucionó En ese entonces La industria No solo por lo bueno Que está el juego Porque también Doom Desde su salida Hasta la actualidad Sigue siendo un juegazo Sino Por lo bien diseñado Que está Aunque De todo esto Aún hay algo Que no me queda claro Y es el ¿Por qué no le estás dando A este video Que te sale aquí? Ya que Si te gustó este video Para llegar hasta acá Seguro También te gusta El video de aquí Nos vemos gente Se la alaban Y muchas gracias por ver ¡Suscríbete al canal!